Oiga amigo, ya es sábado, ya inicia Citro Karaoke a las 8 de la noche o a las 10.30 si hay fútbol. En Radio Actual 107.1 FM, jueves grabo tu voz en el Bingo Multicolor 7 de la noche. Baila viernes y sábado en Casa Celler. 16, Nosara Boracaste, Bar La Buena Nota, Campeonato Nacional de Karaoke. Buscamos tu talento, canta máximo 20 cantantes. Miércoles 20 de marzo, Bar Karaoke Elvis, la primera gran eliminatoria. Cantan todos los clasificados de todo el país, clasifican 5 a la gran final. Apoya a tu cantante favorito, entran a 2.000 colones. Te invitan 5 complejos, Canal 7 y 33, Radio Actual 107.1 FM. Patrocinan Joyería Caterón, Mall San Pedro y Avenida Central. Bingo Multicolor a beneficio de la Cruz Roja, Joyería Hugo Chavarría. Heredia Centro, teléfono 2260473. Citro Karaoke.